El Senado de la República emitió la declaratoria de constitucionalidad de la reforma por la que se crea la Guardia Nacional, luego de que recibió las votaciones aprobatorias del total de los congresos locales del país. El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que presentará una denuncia por la propaganda negra del documental Populismo en América Latina, implementado en el proceso electoral de 2018. El Senado de Estados Unidos votó en contra de la emergencia nacional decretada por el presidente estadounidense Donald Trump para financiar el muro en la frontera con México. El titular de la Secretaría de Turismo, Miguel Torruco Marqués, informó que Mérida, capital de Yucatán, será la sede del tianguis turístico 2020. El Real Madrid anunció la contratación del defensa brasileño Eder Militao por las próximas seis temporadas, convirtiéndose en el primer refuerzo del técnico Zinedine Zidane. El Festival Iberoamericano de Cultura Musical Vive Latino tendrá un crecimiento notable en su vigésima edición en aspectos de audio y video, así como en las atracciones que ofrecerá los próximos días sábado y domingo. Manuel Vargas anunció el origen del Consejo Mexicano para la Cultura y las Artes, organización que busca ser punto de encuentro entre gobierno, empresarios, creativos, artistas y sociedad civil. Notimex, comunicación global.